Bienvenidos a Noticias 24.7, de inmediato pasamos a las informaciones. El proyecto 1089 que propone detener todo desembolso de fondos públicos para el funcionamiento de la UPR, cuando la institución interrumpa sus funciones por un término de 72 horas o más, fue tema de discusión en la Cámara de Representantes. Como nos dice Glorinel Soto, los deponentes en su mayoría rechazaron la legislación. Según la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, la Oficina de Asistencia Jurídica y los profesores Giuseppe Pandolfi e Ivonne Figueroa, el proyecto 1089 pretende penalizar a toda la comunidad universitaria por las decisiones de un solo sector, que es el que mantiene la universidad cerrada. Por su parte, el Fideicomiso de Retiro de la UPR señaló que la paralización de todos los fondos provocaría un desfase en el retiro, cuya existencia depende de las aportaciones patronales y personales de sus miembros. Por otra parte, el proyecto 1089 aumentará la responsabilidad actuarial de la UPR, ya que esta tendría que aportar lo que no aportan los empleados para salvaguardar la solvencia futura de nuestro Fideicomiso de Retiro. Asimismo, aunque dijeron que no se les otorgó turno para deponer, la Asociación de Profesores Universitarios puntualizó su oposición al proyecto 1089. Es un proyecto disparatado, que violenta derechos constitucionales y que va en contra de leyes federales. Este proyecto nos parece que no tiene ninguna oportunidad de ser aprobado. Es un proyecto que parte más de un coraje, de un rechazo a lo que son manifestaciones legítimas de los estudiantes, democráticas y que también son manifestaciones legítimas de los trabajadores. A pesar de la amplia oposición al proyecto, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, autor de la medida, afirmó que la legislación será aprobada por la mayoría parlamentaria la próxima semana y recalcó que nadie debe cobrar por un trabajo que no ha realizado. La intención legislativa es, si no trabajan, no cobran, como le ocurre a los maestros en el sistema público. Si la universidad de Puerto Rico o la Junta no le ofrece otro escenario de trabajo que lo han tenido, ¿por qué se han desembolsado 24 millones de dólares que se pueden justificar administrativamente en otras áreas de la universidad? ¿Por qué no se le dio oportunidad a esos profesores para que fuesen a esas áreas a trabajar? No lo hizo, se quedaron de brazos cruzados, por eso es que nos obligan a nosotros a elegir. Para Noticias 24.7, Florinel Soto Rodríguez. En otro tema, el presidente de la Cámara de Representantes señaló que ante la falta de dinero en el gobierno, será prioridad ofrecer ayuda a instituciones que ofrecen servicios directos a la ciudadanía en vez de donar dinero a festivales. Las expresiones del líder cameral se dieron durante su visita al hogar de ayuda, el refugio. Este es el hogar ayuda de refugio, ubicado en el barrio Amelia, en Guaynabo. Aquí se ofrece ayuda a mujeres HIV positivo con algún problema de adicción y que han sido marginadas. Se les enseña a valorarse como personas y lograr lazos afectivos con sus hijos y familiares. Hasta aquí llegó el presidente de la Cámara de Representantes para conocer de primera mano el fin y las necesidades de esta institución. Estas son las organizaciones que calladamente, sin mucho ruido, dan resultados. El hogar fue fundado por la pastora María Ramos. Ahora necesita conseguir algún edificio abandonado para convertirlo en casa de quienes necesiten un espacio para vivir como parte de su transformación de vida. Ha identificado cuatro escuelas abandonadas, las que se podrían convertir en residencia de quienes no tienen techo seguro. Nuestra intención en el hogar es nuestra misión, nuestro objetivo es tener a esas mujeres sin hogar que nos refieren de todos los lados. No puedo decir solamente de Guaynabo. Tengo pacientes de San Juan, de Cataño, de Bayamón. Nos refieren de oficinas del gobierno como también programas que hacen outreach y nosotros las recibimos. Cuando las recibimos pues ya entran en un proceso de retirada de sustancias. El presidente de la Cámara puntualizó sobre las prioridades del cuerpo que dirige en cuanto a donativos legislativos se refiere. Cuando uno mira, vamos a suponer, los donativos legislativos, uno ve tantas asignaciones de fondos para festivales que no redundan en el resultado que da este tipo de servicio. Un festival, un día y se gastan miles de dólares. Sin embargo, aquí se le da albergue a mujeres drogadictas o que padecen de esa enfermedad. Mujeres con VIH que tienen hijos, le dan albergue, los preparan, los desintoxican, le consiguen una vida independiente. Pues eso es lo que debe ser la prioridad para el pueblo de Puerto Rico. Para ver estas y otras noticias visita nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. ¡Gracias!